Una fuerte explosión, al parecer de gas, se produjo en la mañana de ayer en el barrio de Villasol, dejando al menos dos personas heridas y varios inmuebles destruidos en la vivienda de cuatro pisos de la familia Quijano García. La onda expansiva incluso dañó las rejas, puertas, paredes y ventanas de la fachada e interna de la vivienda de la señora Telma García Jara y su hija, quienes fueron llevados al hospital de salud para su tratamiento. Que lo utilizaron como cocina y lavadero y ahí pues se ha dado la explosión y la explosión más fuerte se ha sentido en esa parte. ¿Esa parte? Sí. ¿Cómo se sabe de qué? No se sabe, desconocemos y ahorita está en la investigación. ¿Cómo se llama su hermana? Telma García Jara. ¿Ella ha sido llevada a la salud? Sí, ella está en el seguro con su hijita y está muy afectada psicológicamente, está muy asustada. El incidente se produjo en la vivienda número 200 del pasaje 2, donde la explosión dejó heridos de la dueña y la hija de la casa y además generó alarma de los vecinos de la urbanización Villasol de la ciudad de Guaraz. El tercer piso, el tragaluz, han volado todos los parantes, las lunas, todos están destruidos. Una explosión provocada, sí, no ha sido, bueno creo yo que no ha sido un incidente, una casa casual, claro. Ahorita están en investigación, los policías están... Fuentes policiales señalaron que las causas de la explosión aún no han sido precisadas. Los familiares de Telma García Jara denunciaron que este hecho sería un atentado, como lo ocurrido en la vivienda del juez José La Rosa Sánchez Paredes en febrero del año 2014. Exigen a las autoridades policiales y del Ministerio Público una minuciosa investigación de este hecho que alarmó a los moradores del barrio de Villasol. Según los efectivos policiales, las causas de la explosión sería por el balón de gas. Entonces se tiene que investigar profundamente acá, porque este caso, Guaraz, es novedoso, no fuera Lima para por lo menos decir que ya está.